Allí atrás de la montaña Tuviste y abandonada, que a mi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mandaron a mi luz Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mi Si no quieres saber de mi ausencia el dolor Y ahora mi compa Beto, pa' que se acuerde de su ranchito Hasta Guerrero Viejo Y eso mi compa Freddy Malaya, los ojos negros que me enrojaron con su ira Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mi Si no quieres saber de mi ausencia el dolor Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Y por esa calle vive la que a mi me abandonó Como la culpa fue ese día la de San Gilor Y ella lloraba Otro día por la mañana Y de un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sufría Pensaría que le rogaba yo Y mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó